Bueno, nosotros desde Parque Sofnariño hemos encontrado en la inteligencia artificial y en las tendencias que existen hoy por hoy frente a la preparación de los estudiantes para el mercado laboral que esta inteligencia artificial nos permite trabajar mucho las habilidades blancas, ese soft skill que es tan importante tener en cuenta hoy en día para el desarrollo de los procesos, para que los chicos estén de alguna manera trabajando o enfocados, ¿no? en lo que hoy por hoy es una necesidad de esos poderes, digamos, de esa manera que debemos tener todas las personas.